The sun and the moon had a conversation, had to do with light, what started out as negotiation. Miren, por aquí los tengo, aquí hay lo que son prácticamente 4 libras, miren aquí hay 4 libras de frijoles, entonces yo pongo así, miren 4 libras para unas más o menos 2 o 3 semanas más o menos nos duran, miren 4 libras de frijoles. Así es que para no estar cociendo así lo que es pues a cada rato, verdad, pues yo pongo de un solo así, miren 4 libras, es que 4 libras de frijoles, miren eso cozo yo prácticamente para 2 o 3 semanas más o menos que como aquí en la casa. Los otros son los bien frijoleros y pues se nos terminan pues rápido los frijolitos. Así es que miren quería compartirles el bonito video que el día de hoy estaremos cociendo frijolitos, miren. Por ahí tenemos también que le vamos a poner unos trocitos de carne, le vamos también a hacer arrocito y así, verdad. Así es que miren aquí tengo los frijolitos para ponerlos a cocer. Ya mis lobitos, miren a esta hora del día, pues porque para que estén para la hora del almuerzo, verdad. Así es que continúen viendo. Y bueno pues mis lobitos, miren que ya tenemos por ahí lo que son los frijoles, miren ya los pusimos en la olla, miren. Ahí están ya cocinándose, ya los pusimos a cocer. Y miren le vamos a dejar ir lo que es aquí una cebolla y los ajos, miren ahí están los ajitos y la cebolla, verdad. Recuerden siempre que a los frijoles siempre hay que ponerles pues una cabeza de ajos y una cebolla, verdad. Pues para que a la hora de comer no nos vaya a hacer daño, verdad. Entonces hay que curarlo bien, verdad, con una cabeza de ajo y una cebolla entera. Miren ya si les pongo, miren una cebolla y una cabeza de ajos completa. Así es que miren ahí están los ricos frijoles ya cocinándose. Ya los pusimos ahí a cocer. Así es que bueno recuerden que los frijoles son, pues se llevan bastante tiempo. Pues hay que ponerlos desde tempranito a cocerse, pues a la hora del almuerzo ya van a estar ricos, verdad. Así es que continúen viendo porque pues ahorita lo que vamos a hacer es poner lo que es el rico arroz también a freír, verdad. Así es que ya volvemos. Y bueno pues mis lobitos, miren que ahí tenemos ya los frijoles que ya están hirviendo, miren. Así es que les vamos a dejar ahí lo que son aquí trocitos de carne, miren. Trocitos de carne, ahí están, miren. Pues para que los frijolitos nos queden mucho más ricos, miren ahí con carnita. Así es que miren aquí les estoy poniendo lo que son los trocitos de carne, miren que ricos y deliciosos van a quedar estos ricos. Está rica sopa de frijoles, miren. Ahí está. Vaya, miren, ya les dejamos ir ahí lo que son los trocitos de carne, como pueden ustedes observar, miren. Ahorita todavía están duritos los frijoles, pero ya se nos van a comenzar lo que es ahí a ablandar. Entonces ya era justo que le pusiéramos los trocitos de carne o lo que ustedes le van a poner. Miren, porque estos frijoles son blanditos, cuando los frijoles son bien blanditos, pues rapidito se cocen, ¿verdad? Y hay que echarle las cosas en su punto, miren que no estén ni muy blanditos ni tan re duros. Así es que miren, ahí ahorita ya les dejé ir lo que es la carnita. Y pues también le vamos a poner lo que es verdura, miren. Pero nada más le vamos a poner lo que son trocitos de whisky y trocitos de pipiane. Miren, nada más, nada más. Miren, solamente whisky y pipiane, mis lobitos. Miren, así es que ahí está, miren. Ahí está, le estamos agregando ahí lo que son los trocitos de pipiane y whisky. Y le, miren, solamente le vamos a poner eso, nada más, ¿verdad? Así que miren, por el otro lado tengo ahí cocinándose ya lo que es también el rico arrocito, miren. Ahí está ya cocinándose, ya lo pusimos al fuego y ahí, y pues ya está comenzando a herver. Miren, como pueden observar ahí, así es que ya se nos va a cocinar el rico arrocito. Así es que sigamos ahí poniendo la verdurita en los frijoles, miren. Ahí está, miren, la rica verdura, mis lobitos. Pues nada más le estamos poniendo whisky y pipiane, miren. Nada más que eso, ¿verdad? Así es que miren, ya se la puse ahí la verdurita, ya se nos va a ir a empezar ahí a cocinar. Así es que nada más vamos a esperar que se cosa la verdura, lo que es la carnita, y pues se terminen ahí de cocinar lo que son los ricos frijolitos también, ¿verdad? Así es que miren, el almuerzo ya va a estar pues de toque, ¿verdad? El rico almuerzo. Recuerden que las sopitas de frijoles pues siempre son bien nutritivas, ¿verdad? Porque tiene su hierro y no son dañinos, ¿verdad? Así es que mis lobitos, para el día de hoy una rica sopa de frijoles con trocitos de carne y su verdurita, miren. Por el otro lado el arrocito, ¿verdad? Así es que continúen viendo porque después regresamos con todos los poderes. Y bueno pues mis lobitos, miren, ya terminamos nuestro rico plato de sopa de frijolitos. Así es que miren, ángelos. ¡Ay! ¡Es que te reí, bu! Y bueno pues mis lobitos, miren, ya terminamos nuestro rico plato de sopa de frijoles, mis lobitos. Miren, por aquí los tenemos ya preparaditos, miren. Ahí están, ya los tenemos ahí unos platitos. Y miren que a este que ustedes ven por acá, yo le voy a dejar ir pues un huevo así, miren, batido así, miren. Así, miren, un huevito batido, miren que los huevitos así batidos en la sopita caliente pues queda bien rico, miren. Lo vamos a mover para que el huevo se cosa adentro de la sopa caliente, miren. Ahí está, y le vamos a agregar lo que es huevito picado también, mis lobitos, miren. Ya tenemos aquí el huevito preparado, miren, para la rica sopa. Así es que ustedes la sopa de frijoles pues la pueden acompañar con lo que a ustedes más les guste, ¿verdad? Ya sea un huevo picado, un huevo duro, queso, crema, cebolla picada. Hay personas que le echan hasta cilantro ahí adentro de la sopa. Bueno, a mí así no me gusta, ¿verdad? Pero hay personas que sí les gusta. Y también hay personas que le echan este chimol también a la sopa de frijoles. Así es que ustedes ahí me dejan en los comentarios cómo ustedes prefieren la sopa de frijoles, ¿verdad? ¿Qué es lo que le ponen? Si ustedes también le ponen chimol a los frijolitos, pues ahí me dejan en los comentarios, ¿verdad? Si a ustedes les gusta así, pues a mí no, ¿verdad? A mí no me gusta así con chimol, pero hay personas que sí lo comen así con chimol, ¿verdad? Así es que ahí está, mis lobitos. Miren, le vamos a poner también lo que es el rico aguacate, que este sí es necesario en la sopa de frijoles. Miren, miren el aguacatito así, porque es lo que le da el rico sabor, ¿verdad? El rico aguacate, mis lobitos. Así es que ahí me dejan en los comentarios, pues ustedes cómo preparan la sopa de frijoles, ¿verdad? Qué es lo que le ponen, con qué le gusta más y así, ¿verdad? Vaya, miren, ahí está uno. Vamos con el siguiente platito y el aguacate. Miren qué rico. Esta sopa de frijoles está, pero, súper rica, mi gente. Miren qué. Miren qué esta sopa, sí, pues, es buenísima, ¿verdad? Porque los frijoles, pues, llevan, pues, sus nutrientes ahí, especialmente el hierro, ¿verdad? Que lleva hierro ahí, que nos ayuda para nuestro cuerpo. Así es que, miren, el almuerzo de hoy, pues, ya está completito, ¿verdad? Miren, ya le pusimos ahí, le pusimos la verdura, los frijoles, le pusimos la carnita. Y, pues, le echamos todos los ingredientes ahí, ¿verdad? Aquí ya tiene también el arroz. Bueno, el arroz está abajo, que ya les voy a mostrar por ahí un poquito. Pero ya tiene el arrocito, ¿verdad? Abajo está el arrocito, que ya también se lo pusimos. Y, pues, ya quedó rico el plato de comida, ¿verdad, mis lobitos? Así es que, miren, este almuerzo está, pero, súper, súper delicioso, ¿verdad? Así es que, miren, así nos quedó ya el platito rico de comida, mis lobitos. Entonces, ya los tenemos ahí preparados, miren. También tenemos por el otro lado las tortillas, miren, aquí están las tortillitas, miren. Ahí están las tortillas, que también ya las tenemos por ahí, miren, las tortillitas deliciosas. Así es que, ahí están las tortillitas para acompañar la rica sopa. Así es que, miren, voy a, a lo que es, a probarlo, miren. Voy a probarlo, miren, para darles a ustedes el ok de cómo me quedó mi rica sopa de frijoles preparada por la lobita. Así es que, vamos a probarlo, miren. A simple vista, o sea, está súper rica, a simple vista, miren. Ya está ahí, miren, está ahí ya la verdura. Tiene ahí también lo que es la carne. Ay, el arroz está aquí abajo también, miren, ahí está el arrocito rico, miren. Miren, que el arrocito es, pues, necesario en la sopa de frijoles, ¿verdad? Para acompañarla, porque así es como nos queda, pues, más rica, ¿verdad? Así es que vamos a probar la rica sopa de frijoles, mis lobitos. Obvio, obvio, está súper rica. Acompañado del aguacate. Acompañado del aguacate, sabe mucho más rico todavía. Y con el huevito picado que tenemos por acá, le da mucho más sabor también todavía, miren. Que quedó súper, súper rica la sopa. Está bien bueno, mis lobitos, miren. Está súper rica, rica, rica la sopa. Así es que prepárensela en su casita, miren. Está bien fácil de hacerlo. Solo tienen que tener ahí los frijoles y, pues, los demás. Ustedes se lo van agregando ahí, ¿verdad? Así que, mis lobitos, miren, con este bonito video, pues, yo me despido. Espero que el video les haya gustado. No olviden suscribirse al canal de La Lobita y activar la campanita, ¿verdad? Así es que bendiciones para todos. Y feliz tarde o feliz noche o desde donde ustedes nos estén viendo. Y a la hora que estén viendo este video, provechito para todos, ¿verdad? Así es que nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.